Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de espera de la pantalla en Hylou SmartWatch GS. Para eso necesitamos nuestro teléfono vinculado con el dispositivo a través de la aplicación Hylou Fan. Cómo hacerlo lo puedes ver en nuestro otro vídeo. Nosotros, bueno, ya lo hemos hecho, ya tenemos el reloj vinculado con el teléfono, entonces abrimos la aplicación Hylou Fan ahora y pulsamos el nombre del dispositivo Hylou GS. Así accedemos a ajustes y más abajo. Bueno, buscamos la opción configuración de dispositivo y aquí podemos esta vez hacer duración de iluminación de pantalla. Hay que simplemente pulsar esta opción y aquí, bueno, elegimos 5 segundos, 10 o 15. Hay que simplemente pulsar la opción y ya está. ¿Cómo ves el cambio? Ya está introducido. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Dejamos el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.